¡Suscríbete al canal! 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 He visto tanques enemigos eliminados. West, cuba al tejado y deles con el javelin. ¡No lo ha visto, señor! ¡El soldado West ha caído! ¡El soldado West ha caído! ¡Coy el javelin, elimina esos tanques! ¡Cuidado, RTD! ¡El milen! ¡A cubierto! ¡Colada! Jackson, coge el javelin, elimina esos tanques. ¡Sondre abatido! ¡Energidos en campo abierto! ¡Al suroeste! ¡Energidos en campo abierto! ¡Al sur de nuestra posición! Dale a esos vehículos a los versos del puente de prisa. ¡Ando saliendo de la cobertura! ¡Al suroeste! ¡Suscríbete! ¡Tangos en campo abierto! ¡Al oeste de nuestra posición! ¡Bravo 6! ¡Estamos recibiendo fuego intento en nuestra posición al norte del viaducto! ¡Donde coño estáis! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Aguantad! ¡El tanque está al otro lado del viaducto! ¡Vamos! ¡Volvamos con el escuadrón! ¡Ven conmigo! ¡Alfa 6! ¡Cuál es vuestro estado? ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Volvamos! ¡Estamos recibiendo fuego! ¡Estamos recibiendo fuego! ¡Cambio! ¡Cuidado, Granada! ¡Cuidado, Granada! ¡Cuidado, Granada! ¡Cuidado, Granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Jackson, coloca al C4 en el cañón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buen trabajo! ¡Pongámonos a una distancia segura! ¡Listos para alargarnos! ¡Jackson, hazlo! ¡Jackson, viene apoyo aéreo! ¡Pero necesita nuestra posición exacta! ¡Coloca la baliza de IR y a tres botes de oferta! ¡RPG! ¡Ombra abatido! ¡Pongámonos a una distancia segura! ¡Bantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la tercera planta! ¡Otro abatido! ¡Vale! ¡Ide positiva de tu destella! ¡Llegamos echando leyes desde la oeste! ¡A la espera! ¡Arriba! ¡En la tercera planta! ¡A la tercera planta! ¡Eh! ¡Dos! ¿Ves que queda alguien ahí abajo? ¡Negativo! ¡Les hemos dado! ¡Recibido todos los objetivos destruidos! ¡Nos logramos! ¡Buenas suertes chicos! ¡Corto! ¡Mando! ¡La ZA es segura! ¡Que venga los ingenieros y pongamos en movimiento este tanque! ¡Recibido! ¡Están de camino! ¡Buen trabajo! ¡Corto! ¡Escuadrón! ¡Regrupaos en el tanque! ¡Vamos! ¡No tenemos mucho tiempo para sacar de aquí este tanque! ¡Tomaremos posiciones aquí, aquí y aquí! ¡Y les daremos algo de tiempo a los ingenieros para que pongan a funcionar el tanque! ¡Hurra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.